A través del programa Papelito Habla, los trabajadores que hayan pagado su crédito podrán tramitar de manera gratuita las escrituras de su vivienda, según anunció Lucy Navarro Gallegos. La subdélega del Infonavite en Cajeme dio a conocer que a este se podrán apegar aquellas personas que busquen cancelar su hipoteca, ya sea por el pago del crédito, de función o por pensión y deberán primero, con su número de crédito en mano, acudir al instituto. Esto es gratis aquí y es gratis en el registro público de la propiedad. ¿Cuál es el procedimiento y el llamado? A que todas aquellas personas que liquidaron su crédito o familiares de alguna persona que haya fallecido puedan venir. Levantamos el caso, se hace a través de todos los asesores con los que cuenta ahorita aquí Infonavite y se les da una boleta, un documento para que vayan al registro público de la propiedad. En el registro público, pues normalmente tiene un costo, ¿verdad? Todo el proceso de escrituración. En este caso se les entrega una boleta de exención de pago en el marco de ese decreto. Una vez que se lleve a cabo el proceso, las escrituras llegarán en un promedio de seis o siete días. Con este proceso, el trabajador o trabajadora que quiera realizar su trámite estará teniendo un ahorro de alrededor de seis mil trescientos pesos. Destacó que este programa es impulsado y un decreto emitido por la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano para beneficio a los trabajadores y que así se le dé seguridad al patrimonio familiar. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias. Marco Antonio Palma.